Señor presidente de Conaco, señor presidente del congreso convocado por Conaco, señores miembros de la mesa de honor lo único que me queda es ratificar los conceptos que hemos dicho anteayer y el día de ayer esto es reconocer que el mundo tiene características muy especiales de avance, de desarrollo y que nuestro país, hay que reconocerlo, está en flanco desarrollo y tiene grandes oportunidades pero en esta tarea tenemos déficit de tecnología esta es una gran oportunidad para seguir avanzando, creciendo y esta es una maravillosa oportunidad de Conaco para liderar no solamente el avance de las micros y pequeñas empresas sino a su vez para arrancar para las micros y pequeñas empresas del poder ejecutivo, del parlamento las ventajas, las facilidades y las coberturas que se están planteando en las conclusiones de este congreso el día de hoy nosotros como Universidad Simón Bolívar a través del documento que estamos firmando nos estamos comprometiendo hacer que nuestros egresados de los últimos ciclos pudieran bajo la tutoría de sus asesores, de los profesores ir a las micros y pequeñas empresas para poder potencializar el aspecto estrictamente de carácter tecnológico sin costo alguno para las empresas que es lo más importante porque esta es una parte de la obligación como Universidad y es una obligación como peruana nos estamos comprometiendo a todos los miembros de las micros y pequeñas empresas que presenten trabajadores que tengan precios especiales en todas las 10 carreras que tiene el Instituto Superior Tecnológico CEPEA y en todas las carreras que tiene la Universidad Simón Bolívar esa es una colaboración que hace nuestra institución con los micros y pequeños empresarios nosotros nos comprometemos conjuntamente con CONACO elaborar un proyecto para hacer determinación de necesidades educativas de las micros y pequeñas empresas y en base a esa determinación de necesidades educativas poner en funcionamiento la escuela de emprendedores que ha de dirigir CONACO y la Universidad Simón Bolívar y lógicamente la universidad se pone a disposición del presidente de CONACO y de todos los directivos de CONACO para actuar como miembros consultivos o en su defecto como asesores como consultivos como consultores para los efectos y fines que se estime pertinente de tal manera esto es una materialización de una práctica de ayuda mutua esto es una materialización de cooperación esto es un compromiso para la acción esto ya no es palabra esto simplemente es una realidad que juntos tenemos que seguir construyendo una vez más señor presidente de CONACO muchas gracias por la invitación a ustedes cada uno de ustedes mi felicitación por su participación y la exhortación a seguir manteniendo en unidad porque como dijo una vez Simón Bolívar en cuya plaza estamos unión unión América Dorada que si no la anarquía nos va a devorar así lo mismo tenemos que decir ahora unión unión micros y pequeños empresarios si no la anarquía y los grandes nos van a comer muchísimas gracias gracias a la gracias a la gracias a la